El Ministerio de Salud en el municipio de San Lorenzo, en el departamento de Boaco, realizó acto de entrega de equipos de protección a miembros de la red comunitaria, lo cual vendrá a fortalecer el trabajo en las distintas comunidades en la lucha de prevención de enfermedades. Yo voy a ver a alguien que esté enfermo, me pongo mi sombrerito, verdad, me pongo mi mascarilla y mis guantes y ya le tomo la muestra y ya me siento más segura. Es muy importante porque de esa manera estamos ayudando a nuestra comunidad a que no se nos enferme, estar vigilándole, entonces el equipaje también está muy bueno porque esto nos va a proteger del sol. Esta actividad se realizó en el Hospital Municipal Hamed Campos y también recibieron un taller acerca de las visitas a las familias para detectar enfermedades como la malaria. Es un elemento importante en la capacidad que tiene el gobierno para detectar casos sospechosos de malaria que puedan ser prevenibles. Con esto se garantiza de que ellos puedan asistir a sus comarcas, hacer las visitas casa a casa. Desde el departamento de Boaco para Crónica TM8 les informó César Almendárez. El gobierno de Nicaragua con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud entregó la tarde de este martes 160 kits de materiales para la atención directa en salud a los pacientes de los diferentes puestos de salud en los barrios y comunidades de Bilwi, Huaspán y Prinzapolca. Es un kit completo, ahí tiene hilos de sutura, ahí tenemos guantes, ahí tenemos todo lo relacionado para trasladar a un paciente. Y este equipamiento nos va a facilitar a nosotros para atender bien a esos pacientes que no se pueden movilizar de su cama. Estoy muy agradecida. Asimismo el personal que labora en los puestos de salud recibieron una cocina de gas que serán utilizadas para preparar sueros orales en el caso de que se presente un paciente con deshidratación. Esto nos va a ayudar mucho a atender a nuestra población que tenemos en los territorios, en los sectores donde nuestro personal de enfermería, que son estrategias de gobierno, que son las estrategias que nos permiten llegar a la familia, podernos interactuar con la familia. Desde Bilwi para Crónica TM8 informó Elvin González. Desde Bilwi para Crónica TM8.